La verdad que charlando con los vecinos en esta zona que estamos limpiando, parece otro lugar. Antes no se podía pasar ni con el auto, no se veía absolutamente nada, no había seguridad, los vecinos felices, porque la verdad que ha cambiado toda esta zona. Y la verdad que ustedes pueden observar que otro lugar, no, no, no. Estaba, había tanta mugre, estaba tan tapada todo que no se podía ni circular. Veíamos que hacía tantas cosas y no esperamos menos nosotros como vecinos que venga y nos ayude en esto, en la limpieza acá, en esta orilla que era tanto peligro. Nosotros transitamos y andamos con los chicos, todos muy contentos. Lo único que más nos faltaría sería la luz, que venimos de la escuela, vamos muy temprano a trabajar, todo eso. Sí, muy contentos. La verdad, ustedes ven cómo ha cambiado esto, esto realmente no se podía transitar, ni siquiera en bicicleta, porque estaba tapado todo lo que es el pavimento, todo lo que es alrededor de basura, cientos y cientos de camiones de basura que se sacan en este lugar también. Y ahora vamos por lo que es la iluminación, ya el gobernador le está dando la orden al director de la DAO para que empecemos con la iluminación. Vamos a seguir trabajando muy fuerte en la limpieza, hay muchos lugares que aparecen por los canales, por todo, estamos anotando porque no se puede ir en todos lados, pero vamos a seguir trabajando fuerte porque yo dije que Tucumán hoy se merece, hay que trabajar mucho en el medio ambiente, merecemos tener un verdadero jardín de la república, una provincia limpia.